A ver, ¿tú cómo te llamas? José Antonio. José Antonio. ¿Y cuál es el número de la tabla de multiplicar que más te gusta? A ver. El cuatro. El cuatro. A ver, una niña por ahí. ¿Y a ti? El cinco. Oye, vamos a ver, ¿cómo se llama este programa? ¡La Cometa Blanca! Mire, le ponemos un poquito de sal y de alegría al programa. A ver, una, dos y tres. Sí. Otra vez y que también lo hagan los niños de casa. A ver, una, dos y tres. Y ahora preparados porque vamos a escuchar la tabla de multiplicar, ¿de acuerdo? ¿Listos? Vamos a ver cómo bailamos todos. Adelante con la música. Dos goles y cinco, mete bota rota, por darme los cinco a tanta pelota. Dos goles y cinco, mete bota rota, por darme los cinco a tanta pelota. Tres por una es tres, con goba al cien pies. Tres por dos, seis, diez con pan coméis. Cuatro plumas tiene el indio, cuatro plumas tiene el pato. Cuatro plumas el poeta, cuatro por cuatro, veinticuatro. ¡No! Patofrito, patofrito, canto, 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 canto. Citos que bien pasamos el rato. Patofrito, canto, 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 que bien pasamos el rato. Cuatro por ocho, treinta y dos. Soy súper bien y ofreco. Y el chistón vive en la frente, en la cárcel tiene un diente, el diófes tiene el este. Y el chistón vive en la frente, en la cárcel tiene un diente, el diófes tiene el este. Seis por una es seis, si tenéis lo veis. Seis por dos son doce, amar y cantar, que goce. Seis por tres son dieciniocho, sin inteligencia de rato. Seis por cuatro, veinticuatro, este juego es mi barato. Ringo, rango, rango, rico, porque mañana es domingo. Ringo, rango, rango, rico, porque mañana es domingo. Diez es cien inglés, tengo música en los pies. Diez es cien inglés, diez es sí, diez, diez. Ocho por uno es ocho, Pancho ponte el poncho. Ocho por dos, diez y seis, Pancho baila el diez. Ocho por tres, veinticuatro, dos y cuatro es un retrato. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve por tres, veintisiete, si no estudio soy coquete. Amo todo y nada, marco, soy un poeta barato. Nueve por tres, veintisiete, si no estudio soy coquete. Amo todo y nada, marco, soy un poeta barato. Nueve por una es nueve, en enero, nieve, nieve. Nueve por dos, dieciocho, en febrero, yo me abrocho. Nueve por tres, veintisiete, si no estudio soy coquete. Nueve por cuatro, treinta y seis, su blanca mano vencer. Nueve por tres, veintisiete, si no estudio soy coquete. Amo todo y nada, marco, soy un poeta barato. Nueve por tres, veintisiete, si no estudio soy coquete. Amo todo y nada, marco, soy un poeta barato. Con esta canción, de multiplicar, cantar y contar, jugar y estudiar. Todo en un momento, que mágico intento, te aprendes la tabla, sin aburrimiento. Con esta canción, de multiplicar, cantar y contar, jugar y estudiar. Todo en un momento, que va a ser la tabla. Con esta canción, de multiplicar, cantar y contar, jugar y estudiar.